La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio Una palabra actual que impactará tu vida Vengamos por un momento a la palabra Vamos a pasearnos por el Salmo 1 Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6 Dice la palabra del Señor Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla escarnecedora se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corriente de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Más la senda de los malos Perecerá Que el Señor bendiga su palabra Padre Bendito sea tu santo nombre Señor Bendito sea tu palabra Yo te pido Señor que por tu gracia y por tu favor El Espíritu Santo Señor Hoy se derrame en cada corazón Que toda palabra Señor que fluya de mi boca Sea Señor dirigida y ungida por tu santo espíritu Que toda palabra Señor sea conforme a tu voluntad Que caiga en los corazones Señor de cada hermano Del que nos sigue por el internet Señor Hoy por tu gracia y tus maravillas Toda la tierra Señor se convierte en tu lugar santísimo Todos Señor estamos presentes en una sola congregación Solo tú lo puedes hacer posible Señor Solo tu gracia y tu autoridad lo puede hacer Por eso te pido Señor que vaya tu presencia También con esos hogares que nos siguen Por eso te pido Señor que vaya tu presencia Con el que está cautivo Y todo lo que hoy se haga Señor Sea hecho para tu honra y gloria Bendito seas por siempre Amén y Amén Si nos encomendaran Que hiciésemos un comunicado Un comunicado que hable a las naciones Que exhorte, que edifique a la humanidad Yo me imagino El alboroto que se formaría Contrataríamos todo tipo de filósofos Editores, sociólogos, médicos, académicos Que nos ayuden a hablarle al blanco Al negro, al deportista, al hombre, a la mujer Que nos ayuden a hablarle al alto, al bajo Al desempleado, al religioso, al ateo Y sería verdaderamente una inversión de muchas horas De muchas hojas Poder hacer una Una comunicación Diseñada para cada persona Para cada grupo Sería un verdadero escándalo Diseñar una comunicación Pero me maravillo de la autoridad De la presencia Me maravillo De la perfección de nuestro Señor Que en tres líneas Le habla a toda la humanidad El Señor Empieza diciendo Sus palabras Aquella persona buena Que no roba O que se cree buena Porque no roba No mata Cumple con sus deberes Y se considera Una persona sana Pero por alguna razón De inestabilidad De falta de personalidad De conciencia Del plan de Dios en su vida Cuando oye Un consejo No tiene la capacidad De discernirlo Y termina cometiendo errores Como cualquier malvado Como cualquier impío Personas que no tienen la capacidad De crear su maldad O crear una maldad O un mal pensamiento O una mala acción Pero que tampoco tienen La capacidad De discernir Si algo está bueno O está malo Y terminan copiando Malos modelos El Señor le habla Directamente al perverso Le habla al que es capaz De robar De hurtar Le habla al que es capaz De maquinar Cualquier conspiración El Señor le habla A la ama de casa Le habla al jefe Del hogar Le habla A la autoridad Al rey Al presidente Al jefe De oficina El Señor En tres líneas Le habla A toda La manifestación De la raza humana Y es que A la verdad Todos En cualquiera Condición social Que estén Están anhelando Ser felices Ser bienaventurados Ser prosperados Eso ha sido uno De los grandes deseos Del ser humano El ser humano Siempre trata De buscar felicidad Siempre trata De la 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 El sentirse bien El sentirse cómodo Seguro Lamentablemente El ser humano Tuerce los principios Y ha puesto su mirada Y ha relacionado Bienaventuranza O lo que Como hoy se puede decir Prosperidad Lo lleva Lo relaciona Solo con una área De su vida Con aspectos económicos Con capacidad Adquisitiva Con lujos Es por eso Que el Señor Nos comienza En el Salmo 1 A diseñar Un patrón Una norma Unos pasos Si hoy Tuviésemos Que ponerle Nombre A este mensaje Tuviéramos Que decir Que son Los pasos Para llevar Una vida De fe Agradable Conforme A la voluntad De Dios Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejos De malos La palabra Varón Aquí No significa Sexo masculino Es como Es como Cuando se habla En términos Científicos Y a la raza Humana Se le llama Hombre La palabra Varón Aquí está Dirigida Tanto a la mujer Como al varón Sencillamente Estamos hablando De la raza Humana Porque las mujeres También están En el corazón De Dios Las mujeres También están En el interés De Dios Por lo tanto No las puede Apartar Pero que es Un bienaventurado Como alcanzamos Ese momento Como podemos Describir Una persona Bienaventurada En la Biblia Hay muchos Referencias Que nos pueden Describir Lo que es una persona Bienaventurada La traducción Literal De la palabra Bienaventurado Es Feliz 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 Tres veces Feliz No tienen idea Del tiempo Que me tardó Desde mi niñez Entender Por qué Tres veces Feliz Después de mucho Indagar Después de mucho Leer Y revisar Entendí Que como somos Hechos Espíritu Cuerpo Y alma La felicidad Que produce El Señor Es una felicidad Integral Somos personas Espiritualmente Felices Con pensamientos Felices Con una vida Feliz Que testifica De la fidelidad Y del amor De Dios A toda la sociedad Que nos rodea Es por eso Que la prosperidad De un cristiano No puede reflejarse Solamente En su título Académico O en su condición De vida Porque Todo lo que somos Testifica Del Señor Cuando fuimos Llamados Y sacados Del pozo Cenagoso Y se nos trajo A la luz Admirable Del Señor Y se nos paró Sobre la peña Cristo Jesús Todo lo que Hacemos La sociedad Que nos rodea Se lo atribuye Al Señor O acaso A usted nunca Lo han criticado Después de una mala Ofensa Después de haber Dicho una palabra Áspera A una persona Dice Y esto que es Evangélico Esto que es Cristiano Porque la gente Espera algo bueno De usted Por el hecho De ser cristiano Ya su vida No le pertenece Ya sus acciones Afectan Directamente Al Señor Y que bueno es Cuando lo tenemos En conciencia Que bueno es Cuando nuestra Personalidad Y nuestra Conciencia De que somos Hijos de un Reino glorioso Está siempre Presente Oye que Muchas situaciones Y muchas palabras Se quedarían En nuestra boca Y no nos Dejaríamos Dominar Por el impulso Sabiendo que Ya no solo Hablamos de nosotros Sino que Hablamos también Como cuerpo De Cristo Entonces la persona Bienaventurada Es una persona Que está Plena Y una familia Edificada Y un trabajo Es una persona Que tiene gracia Delante de Dios Y de los hombres Para tener un poco Más claro Y tener mucha Conciencia Con relación A que la prosperidad Es integral Que la prosperidad No es solamente Económica Quiero que revisemos Por un momento El libro De la tercera De Juan En el capítulo Uno Verso dos En este saludo Dice Amado Yo deseo Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera Tu alma Prosperado En todas Las cosas Una vida Económica Una vida Social Una vida Saludable Una mente Que produce Pensamientos Sanos Y prósperos Una vida Que testifique En todo Su ámbito Del Señor También podemos Conseguir Quien nos Debata El asunto De la prosperidad Porque veo Con tristeza Que algunas Denominaciones Algunos lugares Por gente Que se Hace Llamar Apóstol Por gente Que se Hace Llamar Profeta Relacionan Tu bendición Con tu capacidad Adquisitiva Y si tú Estás mal Económicamente Estás mal Con Dios Y si tú No das Una buena Ofrenda O si tú No pactas Lo suficiente Tú no puedes Resolver Tus problemas Y de verdad Que ese es Un entendimiento Bastante Desdichado Que deberíamos Sanar Yo no puedo Decirles a ustedes Que yo niego El hecho De que Diezmar Y ofrendar Produce bendición Por supuesto Que si lo hace Pero generalmente En todas Las veces Diezmamos Y ofrendamos Como adoración A la fidelidad De Dios No buscamos El favor De Dios No torcemos La voluntad De Dios Como que si Dios Fuese un sicario O un funcionario A quien podemos Sobornar Y llevamos Si el objetivo Es alcanzar Fortuna Entonces podríamos Llevar toda la vida Una vida Desordenada De trampas De estafas Y entonces Llegar El domingo Y decirle al Señor Aquí está tu ofrenda Aquí está tu ofrenda No necesito cambiar No te metas Con mi vida Toma lo tuyo Déjame tranquilito Entonces Esa no es una relación Sana con el Señor Porque cuando tienes Como cristiano Una fortuna Indebida Cuando tienes Como ser humano Una fortuna Fuera De una vida Esforzada De una vida Disciplinada Esa misma fortuna Testifica En contra tuyo Si ese Tiene dinero Porque es un estafador Ese vende Sustancias Prohibidas Y por eso Está prosperado El Señor No va a querer Bajo ninguna circunstancia Que su iglesia Tenga Esa referencia Usted tiene que Pasar por un proceso De formación Un proceso De depuración Un proceso De santificación Y después Cuando alcance La prosperidad Por medio De la gracia Del Señor Todo el que lo mire Va a poder Tener que decir Sin ningún Tipo de restricción Mira como Dios Lo ha prosperado Mira que fiel Es el Señor Yo lo recuerdo Como era Pero desde que Se metió a cristiano Comenzó a transformar Su vida Comenzó a mejorar Su conducta Y hoy día Mira como el Señor Lo ha prosperado En 5 10 15 años Según el tiempo Que sea Necesario Eso Le va a causar Le va a causar a usted Una prosperidad En el hogar Sanar su vida Una prosperidad Social Y como consecuencia Va a tener Una vida Económicamente Próspera Nuestro Señor Jesús Nos enseñó En el sermón Las reglas Las reglas O las expresiones Que van Haciéndonos entender Lo que tiene que ver Con la prosperidad O con la bienaventuranza Revisamos por un momento Mateos Capítulo 5 Verso 3 Bienaventurados los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque Ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán A Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Bienaventurados Los que Padecen Persecución Por causa De la injusticia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Sois Cuando Cuando Por mi Causa Os Vituperen Os Persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Bendito sea El Señor Si usted Se pone A analizar Las bienaventuranzas Tiene ciertas Características Muy interesantes Y la primera Es que no está Relacionado Con su estado Financiero Las bienaventuranzas Todas están Relacionadas Con su estado Espiritual Con su libertad Interior Jesús le hablaba A un grupo A una nación Que estaba esperando Un libertador Jesús Le estaba hablando A una persona Que estaba buscando Alguien Que les diera Consolación La segunda Es Que todos Los verbos Presentes Están hablando En futuro Recibirán Verán Verán Serán Y esto nos habla Que la bienaventuranza Es un proceso Donde usted Comienza a ser formado Para recibirlo Bienaventurados Aquellos que se humillan Los que esperan La primera Bienaventuranza En el verso 3 Nos enseña Nos habla De una humillación Y ese es el primer Principio Que hay que aplicar Para alcanzar Una bienaventuranza El ser humano Lo primero Que tiene que entender Que necesita De Dios El ser humano Lo primero Que necesita Comprender Que solo Es menos Que la nada Y Jesús Les decía Quieren ser Bienaventurados Quieren ser felices Acérquense a mi Con la humillación Viene el arrepentimiento Y seguramente Todos Los hemos vivido Cuando llegamos A los pies del Señor Y entendemos Nuestra pecamnonsidad Cuando entendemos Nuestras culpas Nuestros errores Lloramos Y nos sentimos Tan inmundos Pero entonces Viene la segunda Bienaventuranza Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán consolados El amor Del Señor Viendo tu arrepentimiento Recibe Derrama Sobre ti La consolación Te hace Entender Que Él te ama Que Él te perdona Y eso te enseña A confiar Eso te enseña A saber Que no estás solo Y esa humillación Termina Concretándose En confianza En poner tu vida En manos del Señor Dice el Salmo 40 Verso 4 Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que Desvían Tras la mentira Por supuesto Que al poner En el Señor Nuestra confianza El Señor Activa El perdón Y el perdón Nos derrama Mayor bienaventuranza Nos sentimos Libre de pecado El gozo Entra a nuestras vidas La alegría La esperanza El ánimo La fuerza Comienzan a apoderarse De nosotros Iniciamos O concretamos La primera etapa El gozo De la humillación Dice el Salmo 32 Verso 1 Y 2 Bienaventurados Aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Incubierto Su pecado Bienaventurado el hombre A quien Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Aleluya Que tranquilidad Que gozo Produce la humillación Así que se quiero Que se quede en su corazón Que para llegar En resumen Para llegar a ser Un bienaventurado Tiene que empezar Por la humillación Pero El Salmo 1 dice Bienaventurado El que no Anduvo en consejos de malo Ni en caminos De pecadores Ni en sillas Escarnecedoras Se ha sentado Y eso te habla De un segundo paso Que como cristianos Debemos hacer Dice que no Lo que implica Un proceso De separación Del mundo Ya no te Alimentas Del consejo De los hombres Ya no te Alimentas De la Ideología De los hombres Ya no te Alimentas De la Forma Como vive El ser humano Te apartas Por completo Entendiendo Que el mundo Y sus caminos Son perversos Que del corazón Del hombre Ya no va a brotar Nada bueno Si necesitas Buscar lo bueno No necesitas Primeramente De Dios Al comprender En tu humillación Que te apartaste Del mundo Carnal Que las malas Asociaciones Que tenías Las apartaste Entonces Estás cumpliendo El segundo paso Separación Del mundo Proverbios 1 15 Lo dice De una manera Bastante particular Dice Hijo mío No andes En camino Con ellos Aparta tus pies De sus veredas Seguimos El próximo El Aleluya Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A derramar Sangre Hijo mío El que tenga oídos Que oiga Apártate De cualquier Pensamiento Mundano Tú fuiste llamado A ser Hijo de la luz Y como hijo de la luz Debes vivir Entender Que las prácticas Del mundo No son nuestras prácticas Que no podemos Vivir Llenos de angustia De temor De rencor De situaciones Que nos llevan Y nos conllevan A un mundo Que cada día Se empeora Las consecuencias De lo que hoy vivimos Es que Toda la humanidad Le ha dado la espalda Al Señor Se nos olvida Olvida Por completo Por completo Aún siendo salvos El propósito Para el cual Fuimos Llamados Verso 2 Del salmo 1 Si no Si no Que importante Es Los conectivos En la palabra Si no Te expresa Un cambio Por completo De conducta Viene hablando De dejar Una práctica Mundana Y ahora Que tu corazón Está limpio Que tu corazón Está perdonado Que tu vida Está completamente Con propósito Ahora te va a decir De que te vas a alimentar Sino Que en la ley De Jehová Está su delicia Oh Que glorioso Podernos Tomar la palabra Y deleitarnos Disfrutarlo Y en su ley Medita De día Y de noche El Señor No te está diciendo Que no trabajes Que no estudies Que no comas Que no levantes Tu cabeza De la Biblia El Señor Si te está diciendo Que en ninguna hora Sea excusa Para no buscar De su presencia Ya sea de madrugada Ya sea de noche De día De tarde En algún momento Busca Con amor La presencia De Dios Pero que no sea Una visita Fugaz Que no sea Un simple Práctica Sencillamente Ritual Sino que sea Algo deleitoso Para ti Algo que aprendas A disfrutar Algo que Anheles En tu corazón Eso implica Una vida Devocional Tercer aspecto La persona Que aprende A tener una vida Devocional No puede vivir No puede vivir un día Sin entrar En la oración Sin entrar En la Meditación De la palabra No solamente Es lectura No solamente Es conocer Lo que te he escrito Es tratar De entenderlo Por eso dice En la ley Medita Usted puede leer Y orar Una hora Pero el meditar Implica Un digerir De la palabra Que le va a llevar Un poco más de tiempo Y si usted No ama la palabra Eso no va a suceder En usted Porque le va a parecer Aburrido Si es forzado Usted va a ser Un cristiano De domingo A domingo Un cristiano Que se va a gozar Con cada predica De cada hermano Pero el Señor No te ha llamado A eso El Señor Quiere transformar Y revelarte Para que fuiste Creado El Señor Quiere que conozca La profundidad De su amor El Señor Quiere convertirte En alguien de bendición Dice el Salmo 119 47 Y me regocijé En tus mandamientos Los cuales He amado Amar la palabra Es considerarla buena Valorarla Es apreciarla Es no despreciarla Es tener sencillamente El deseo De cumplirla Y de conocerla Nos convertimos En lo que Pablo Llamaba Hacedores De la palabra Y no solo Oidores Jeremías 15 16 Fueron halladas Tus palabras Y yo las comí Y tu palabra Me fue Por gozo Y por alegría En mi corazón Porque tu nombre Se invocó Sobre mí Oh Jehová Dios De los ejércitos Amar 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 la palabra Un redimido Un levantado Tú no eres Un impío Tú De ti se espera Algo mejor Que la simple Acción Carnal Verso 3 Será como árbol Plantado Junto a corriente De aguas Usted se ha puesto A meditar Por un momento Como es un árbol Cercano a un río Nunca va a estar Seco Aquí el verso 3 Describe ciertas Cualidades Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Ahí está el anhelado Momento de la humanidad Pero antes De llegar a esa prosperidad Está la humillación Y está la vida devocional Dios no está en contra De los ricos Todos los hombres Los patriarcas de la Biblia Han sido ricos Abraham Jacob Isaac David Salomón Todos Pero ninguno De ellos Tenía la riqueza Por el propósito De su vida Primeramente Era su relación Con Dios Y lo demás Era solo Una añadidura Nuestro Señor Nos los enseñó También Es la clave Usted si puede ser Un hombre próspero Porque usted Va a ser Un árbol Plantado Como Como un árbol Plantado En corriente De aguas Y una de las características Que me gusta De un árbol En esas condiciones Es que generalmente Es frondoso Lo que quiere decir Que usted va a ser Cobertura de otros Ya usted no va a ser Un menesteroso Uno que pide Usted se va a transformar En bendición Para otros El árbol Que está sembrado Junto a la corriente De muchas aguas Todo el mundo Quiere acercársele Todo el mundo Quiere tomar de él Fíjese que el árbol Tiene frutos Da flores Pero el perfume De las flores No se las disfruta A él Se las disfruta El resto Los frutos Los toma Y se los come El árbol no se come Sus propios frutos El Señor te enseña Con todo esto Que la Ciertamente La alegría De estar en prosperidad Es muy buena Pero nada se compara Con la alegría De dar Y que la sonrisa Del que te rodea Sea producto Del bienestar Que tú generas En el entorno Donde te encuentras ¿Usted entendió eso? Cuando usted es bendición Cuando usted es bendición Cuando usted es una persona Prosperada por Dios Y se convierte En un instrumento La felicidad El gozo No se aparta De usted Ahora ¿Cuáles son los frutos? Porque no quiero Que mañana Vaya a comenzar A revisarse A esperar Cuando le arranquen Una manzana De un brazo Vamos por un momento A Efesios 5 9 Porque el fruto Del Espíritu Es toda bondad Justicia Y verdad Cuando usted Fue llamado Fue llamado Para ser una persona Que se convierta Y que se comporte Bondadosamente Justamente Y sea un hombre Íntegro Y pueda decir Verdad Pueda hablar Pueda hablar Verdad Que triste Cuando a una persona Se le dice Delante de un grupo Que necesita Un testigo Para Verificar Una versión Y cuando lleva El testigo Le dice No Ese no es creíble Si es cristiano Es triplemente Doloroso Porque usted Debe ser una persona Reconocida Por su integridad Por su seriedad Por su honestidad Porque usted No testifica Con su vida De lo que usted es Usted testifica Del poder Maravilloso Y glorioso Que fue derramado En la cruz Por usted Al cual usted Pertenece Del momento Que se santificó En el nombre De Jesús Santiago 3 14 Santiago 3 14 17 Perdón Santiago 3 17 Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Pues Pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin Incertidumbre Ni hipocresía Aleluya Eso fue llamado Usted A vivir en santidad A transmitir El reino De los cielos A que todo El que no Conozca al Señor Lo conozca A través de usted Usted no fue llamado Para violencia Usted no fue llamado Para contienda Usted no fue llamado Para mezquindad Ni para juicio Usted fue llamado Para testificar Del Dios Del Dios Todopoderoso Que hizo Los cielos Y la tierra Aleluya No así Los malos Otro conectivo Otro cambio De escenario No así Estamos hablando De prosperidad De paz De fruto A su debido Tiempo Pero dice Ahora No así Los malos Los impíos Que son como el tamo Que arrebata el viento Todos tenemos esta experiencia Conocemos gente Que está sometida A trampa A conspiraciones A personas que están Día a día Maquinando situaciones Acumulan una tonelada De billetes Y cuando llegan A la casa feliz Porque lo consiguieron Todos Porque ya su closet No cabe más efectivo Le dicen El billete no vale La felicidad Que tenías Inmediatamente Se convierte En un tormento Ahora ya no es Acumular el dinero Sino que hago con eso Que no vale nada Me quedé Completamente Desprotegido Eso es un tamo Que arrebata el viento Cuando la persona Pone la mirada En las finanzas Solamente En la parte material Está a merced De las decisiones De los que ejecutan El poder Y cualquier decisión Puede afectar su vida Pero cuando su corazón Está puesto en el Señor Ahí no hay polilla Ahí no hay gusano Ahí no hay nada Que corrompe Porque ese es el tesoro Eterno Todopoderoso Y ese tesoro Fue el que se te entregó A ti Pero lo peor De los casos Los pecadores No se levantarán En el juicio Su felicidad Debe estar Su prosperidad Y su gozo Su bienaventuranza Debe erradicar En que usted sabe Que usted El día Del juicio El día Del final De los tiempos Ese día Usted va a estar De pie Ese día No habrá Condenación Para usted Usted podrá ver Hoy día Personas que andan En grandes camionetas Viven en grandes mansiones A través de la iniquidad Pero le puedo asegurar Que podrán tener La mesa Completamente Llena de alimentos Pero no están Nutridos Ni abastecidos Les puedo asegurar Que podrán tener Grandes mansiones Pero no tienen Un hogar Les aseguro Que tienen muchas personas A su alrededor Pero no tienen Una familia Les puedo asegurar Que podrán estar Completamente Llenos Sus vientres Sus panzas Sus estómagos Pero no están Saciados La persona Impía La persona que pone Su confianza En lo material Es una persona Completamente Desdichada Y por haber Puesto su confianza En Lo económico Se olvidó De la presencia De Dios Usted no puede Vivir de esa manera Usted fue Exaltado Para conocer La profundidad La grandeza Lo importante Y lo valioso Que fue la gracia Que se derramó Sobre usted En la cruz Eso es lo que Lo hace Diferente A este mundo Habrá un día Que se abre El tribunal Supremo Del cielo Y esté El Señor Ese día No importa La influencia Que usted tenga Ese día No importa La carta De recomendación Ni cuantos Títulos Conseguiste Lo único Que lo va a hacer Valioso a usted Es que usted Puso En Dios Su confianza Y ese día Glorioso Ese día Glorioso Todo perderá Valor Pero las cosas Que usted hoy Considera Que no valen La angustia Que te ha Llevado A creer Que la fe Como que No es algo Verdaderamente Valioso Ese día Va a tener Valor Tal vez Te canses De hacer Cosas buenas Tal vez Te canses De hacer Cosas De buena Obra Acciones Misericordiosas De ser Respetuoso De ser Honesto Porque ves Que al Impío Le va mejor Pero dice La palabra Que no tengas Envidia Del impío Porque al final Sus días Serán cortados Usted es un ser eterno Usted no verá La muerte A usted Lo redimirán Lo levantarán Lo vestirán Del lino fino Y usted reinará Por siempre En el glorioso Presencia De nuestro Señor Ese es nuestro gozo Esa es nuestra Prosperidad Eso es Lo que hoy Debemos Estar Completamente Feliz Iglesia Yo Te pido En el nombre Del Señor Que no te canses De hacer el bien Que no te canses De amar La fe Que testifiques Con todo Tu corazón Del amor De la misericordia De lo bueno Que es la palabra Del Señor No te dejes Convencer Por las maquinaciones Del mundo Entiende Que tu fuiste Llamado Solo Para Vivir En santidad En amor En dominio propio No sucumbas A ninguna maldad Tu eres diferente Tu podrás haber Oído Palabras duras En tus oídos Te pudieron haber Dicho Que eres Un loco Fanático Te pudieron haber Dicho Que estás Arruinado Que estás Perdiendo el tiempo Pero hay una palabra Que sale de la boca Del Señor Para ti El Señor Dice Tu eres Mi hijo Amado En el cual Tengo complacencia El Señor Dice De ti Tu eres Mi especial Tesoro Y a ti Te he amado Vale la pena Vivir Para Cristo Vale la pena Testificar De su poder Hay un valor Grande Para ti Hay un nombre Perfecto Escogido Por la mano De Dios Para ti Hay un reino Que te espera Y que nadie Te puede arrebatar Gózate En la prosperidad En la bienaventuranza Y en el amor Del Señor Fue el mensaje De la palabra De Dios De la iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Si deseas Adquirir este material Puedes llamar Al teléfono 213 70 31 Juno Días Hay un nombre Hace Días Días Gracias.